Citarían a Cosculluela. Con las declaraciones tomadas a varios testigos y la comprobación del alquiler de la guagua Homer, ocupada ayer en Arroyo, los investigadores le habrían cerrado el cerco al intérprete de música urbana José Cosculluela Suárez. Como sospechoso de haber atropellado en la madrugada del domingo a una joven de 18 años y a un hombre de 34 años que montaban a caballo por la carretera PR908 en el barrio Texas, resultando ambos gravemente heridos. Cosculluela Suárez, de 43 años, quien cumple una sentencia suspendida por un caso de violencia de género, no ha sido intervenido, pero se anticipa que será citado a una entrevista en el Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC de Humacao en cualquier momento. Ya varios testigos han acudido a la Fiscalía de Humacao para prestar declaraciones juradas y anoche fueron entrevistados otros dos. Uno de ellos, el propietario de la grúa, que presuntamente transportó la guagua Homer desde el barrio Texas hasta un solar del Faro en Punta Gularte, en el municipio de Arroyo. La grúa fue ocupada. Según avanza la investigación, la guagua, que está registrada a una casa de alquiler a largo plazo de un banco, a la que Fiscalía ya obtuvo la información que fue requerida el lunes. Fuió severos daños tras el choque. Supuestamente la ocultaron en un solar en el barrio Texas. De acuerdo con la investigación de las autoridades, el gruero buscó la misma en la madrugada del miércoles y una agente del CIC de Guayama que viajaba en un vehículo se percató que la grúa llevaba en su plataforma a la Homer chocada, que guardaba la descripción del vehículo que atropelló a los jinetes y la siguió. La agente alertó a los investigadores de vehículo Hurtado y al Capitán Solís, quien dirige esa unidad en el área de Guayama. La guagua fue llevada en la tarde de ayer al Instituto de Ciencias Forense, en Río Piedras, donde está siendo analizada por peritos en busca de material genético y otras pruebas. El martes, al ser preguntado por los investigadores, algunos de los familiares de las víctimas dijeron que no habían tenido acercamiento para recibir dinero, pero otros que no han sido entrevistados sostienen que hubo acercamiento, según fuentes. La joven Ishamarí Román Medina y Luis de Jesús Rivera montaban los caballos y fueron atropellados a las 3 y 36 de la madrugada del domingo, en el kilómetro 4.6. El conductor de la guagua se dio a la fuga. La magnitud del impacto provocó la muerte de los caballos en los que montaba la pareja de jinete. La joven fue trasladada en ambulancia aérea al Centro Médico en Río Piedras, donde permanece recluida en condición de cuidado. Agentes de las patrullas de carretera iniciaron la investigación, la que pasó a mano del agente del 6C por tratarse de un caso de atropello y fuga. El agente José Caraballo y el sargento Esteban Ortiz del 6C y el fiscal Jaime Perea tienen a cargo esta investigación. ¿Será Cosculluela culpable de esto?